Redacción Stnoticias.com LUM 28 MAI 2018 1923 La decisión de Beatriz, miniserie promocional del partido Nueva Alianza Foto propiedad de, tomada de Video México. Guión El partido Nueva Alianza, PANAL, publicó el segundo capítulo de su miniserie La decisión de Betty donde se opone a la relación de Andrés y Betty. Papá, mamá, les presento a Andrés y quiero decirles que quiero vivir con él seis años, afirma Betty, quien protagoniza el video difundido por el partido político que va en alianza con el candidato José Antonio Mid Curibreña. Después de tanto insistir ya le toca, dice Betty al referirse a la representación del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. El propio dirigente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro, compartió el video que se refiere a AMLO en su cuenta de Twitter con la cita, obsesionado por conseguirte, dice lo que quieres escuchar, quiere que ya le toque. Hace aproximadamente 20 días, el PANAL había anunciado el inicio de su miniserie política para promover al candidato de la coalición Todos por México que agrupa al Partido Revolucionario Institucional, PRI, el Partido Verde Ecologista de México, PVM, y el PANAL orientada a jóvenes para que definan su voto. El primer episodio fue compartido por el partido mediante su cuenta de YouTube donde la protagonista declina una invitación de Ricardo, a quien acusa de querer hacer solo su voluntad.